Estamos viviendo lo que estamos viviendo hace un montón de años, no es de ahora, no es de este torneo. Capaz y nos estamos adelantando porque normalmente es que llegamos a la mitad del torneo y ya los cruceños no tienen chance. No te digo que no tienen chance porque está todavía muy nuevito el campeonato, pero cada vez se van alejando más. Tendrán que buscar qué pueden apostar por la acumulada y ver si pueden generar una Copa Sudamericana porque sinceramente no creo que estén para mucho más. En el caso de Real Santa Cruz sorprendían los resultados, creo que no llega a sorprender que pierda con Diestrón. Sí sorprendía que gane Tarija, sí sorprendía que le gane Oriente, sorprendían las cosas favorables de un equipo que prácticamente no entrena y se presenta directamente a jugar, digamos. Y creo que lo de Guavirá, sin desmerecer, puede ser predecible porque Bolívar está muy bien. Y lo de Blumen, creo que se veía venir. No jugó a nada Blumen hoy, estuvimos en la transmisión con Eric Arauco. Y ese gol, todavía tengo las dudas de si llega a entrar esa pelota o no en el gol de Carrasco, no es muy clarita para mí. Pero lo de Venegas, yo creo que si él toma la decisión, como lo menciona Ricardo, es porque el equipo no reacciona. Y cuando tu equipo no reacciona y por más que te pidan y demás, algo no está funcionando. Entonces, por ahí la llegada de alguien fresco deja que se pueda generar, digamos, una nueva ambición en el club.